¿Sabes cómo se detecta y sanciona a los automovilistas que exceden los límites de velocidad? Bueno, esto es posible gracias a este amiguito de aquí. Te presento al radar de velocidad. Y así es como funciona. Un señalamiento, ya sea digital o fijo, te indica que en el camino existen radares de velocidad en operación. Los radares están situados sobre estructuras ya existentes, por ejemplo, en señalamientos, puentes o túneles. El radar está compuesto por un cinemómetro y una cámara digital con flash para tomas nocturnas o con poca luz. Los cinemómetros son capaces de detectar hasta tres carriles a la vez. El cinemómetro emite radiaciones, ya sean microondas o rayo láser, que al chocar con el vehículo son reflejadas y capturadas nuevamente por el dispositivo. De este modo, se calcula la velocidad utilizando tres variables. Una es el cambio de frecuencia producido en la radiación. La segunda es el tiempo de ida de la onda. Y la tercera es el tiempo de vuelta de la onda. Al mismo tiempo, la cámara digital toma una fotografía del automóvil donde se observa claramente el número de placa. Así como los datos que sirven para identificar el lugar de la infracción como Número del radar, velocidad, carretera, ubicación o punto kilométrico, fecha y hora. La fotografía digital es enviada por GPRS o ADSL al registro o banco de conductores de la dependencia correspondiente y es archivada. Mediante un software, se consulta la base de datos para obtener el nombre del titular del vehículo en cuestión y se genera la multa o infracción. El titular del vehículo recibe la multa o infracción en su domicilio o bien se le informará de la misma al realizar algún trámite con su vehículo. Y aquí termina el proceso.